arroba gerencia para todos. Hoy nos acompaña la licenciada Iris Álvarez, quien es asesora de prevención de legitimación de capitales de la empresa Art Group, experto en materia de gerencia de riesgos. Y este es un tema que es de muchísimo interés para todos los emprendedores, empresarios, pero también para la familia y todos los individuos de nuestro país, ya que hay una normativa que las empresas deben cumplir. Quisiera que nos explicaras en primer lugar en qué consiste esta iniciativa legal. Básicamente el concepto de legitimación de capitales es hacer parecer a un bien haber o capital ilícito, ilícito como legal. Ese es el concepto de legitimación de capital. ¿Qué hacemos nosotros en la empresa a nivel global como expertos?